Hasta este martes suman 38.324 personas infectadas de COVID-19 y 3.926 de funciones, informó el titular de la Dirección General de Epidemiología, José Luis Salomía Segarra. 38.324 los casos confirmados, recordando que estos son los casos acumulados desde el 27 de febrero, que se confirmó el primer caso. Sin embargo, es sólo la cuarta parte de estos, 8.817, los que iniciaron con signos y síntomas de enfermedad en los últimos 14 días. Son 3.926 las defunciones que hasta el momento se han confirmado con pruebas de laboratorio positivas SARS-CoV-2.